El presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa este 5 de mayo en Puebla insiste en que México no produce fentanilo, pero además ya tiene pruebas. Y estas pruebas son donde encuentran, la Secretaría de Marina encuentra un barco de China con fentanilo. Entonces, se acordarán que México ya había enviado una carta al presidente de China para decirle, pues ayúdanos a combatir el tema del fentanilo, ustedes lo producen y demás. China dijo que en respuesta, no precisamente en una carta, en una respuesta oficial, pero si en una respuesta dice, pues es que el problema del fentanilo es un problema 100% hecho en Estados Unidos. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Estados Unidos seguía insistiendo en que México era el problema y que México lo tenía que resolver y endurecer las medidas y demás. México lo que ha hecho es tener una serie de reuniones y colaboración con el gobierno de Estados Unidos para hacer las cosas y también un poco con China. Pero China, como que dijo, yo no soy. Ay, sí, hablen ustedes y ya me dicen si necesitan algo, pero yo no tengo nada que ver. Entonces, con lo que dice el presidente en esta conferencia de prensa, con lo que confirma la Secretaría de Marina, entonces regresamos al punto donde China sí tiene algo que ver. Y ahí es donde el presidente anuncia que va a volver otra carta a China para que también ellos le entren al combate en contra del fentanilo. Por si ustedes se lo perdieron, vamos a ir a escuchar lo que dijo el presidente sobre esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en lo general le voy a pedir al almirante Ojeto, que nos informe. Algo muy general. Hace unos días detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, algo así, de aproximadamente cada bulto 34, 35 kilos, son unas bolitas. Hubo cierta duda, los perros marcaron algo y tuvimos, nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad, dedicado a detectar sustancias ilícitas. Igualmente, el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio del COFEPRIS. Nos pusimos de acuerdo los tres. Esto se lleva su tiempo porque hay que hacer un análisis muy profundo, o una investigación muy profunda, porque es algo muy serio. Y ayer precisamente viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de COFEPRIS, volvieron a hacerle los análisis a los bultos y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas. Entonces, eso es a grosso modo lo que se va a hacer. Ya después se haría la información más explícita. ¿De China? ¿De China? ¿De algún Shanghái, algún puerto? Creo que es Busan, algo así. No tengo… ya tenemos toda la información, pero creo que es Busan, pasó a Corea del Sur y de ahí a Lázaro Cárdenas. ¿Cuándo llegó este buqueo? No tengo la fecha, pero ya tiene días, tiene algunas semanas, porque el procedimiento no es sencillo para detectarlo. En total, ¿cuánto sería del cargamento? No sabemos. Tienen que separarlo, digamos. No sabemos. Dijimos general, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ya después, porque si no… La segunda pregunta. Y vamos a enviar una carta al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa, mucho, 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 muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, porque eso nos permitiría tener más control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores o tener cargos, que no tengan elementos, que no tengan elementos que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto. Y además, que no engañen, porque son muy mentirosos, tanto algunos políticos de Estados Unidos como los medios de información en Estados Unidos, mentirosos, que no tienen que ser candidatos, mentirosos, 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 ment Cuando el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar, ¿qué no? ¿Estados Unidos se fundó con migrantes? Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, viene otra vez esta crítica hacia Estados Unidos de decir, a ver, y volvemos a ver si que dura con el mismo tema. En Estados Unidos, y ya lo hemos platicado muchísimas veces, en Estados Unidos legalizaron el uso de este fentanilo como si fueran dulces. Vaya, ni siquiera como medicamento controlado. Dulces. ¿Para qué? Para controlar el dolor. Entonces, en vez de contener el problema, evidentemente se descontroló. Y Estados Unidos es bueno para muchas cosas, sobre todo cuando se trata de no aceptar sus errores, porque siempre tiene una manera de echar la culpa a alguien más. Normalmente, Estados Unidos, hasta hace un tiempo, generaba mucho miedo por la posición económica en la que se encontraba, y por eso los países tendrían a decir, sí, señor, tú tienes, está bien, yo soy el güey, o sea, yo soy el bruto, tú estás en todo tu derecho, no te preocupes, yo veo que ha. Y de esa manera, Estados Unidos terminaba realizando invasiones legales, como por ejemplo, Plan Mérida aquí en México, el Plan Colombia en Colombia, o sea, entraba con la dinámica, yo no soy, eres tú, si lo quieres solucionar, mira, te voy a dar dinero, pero vas a hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que pasaba en estas relaciones. Entonces, muchos años tuvieron gobiernos que decían, sí, señor, sí, señor, lo que usted diga. Hubo grandes excepciones, como el caso de Cuba y el caso de Venezuela, y justo estos dos casos se volvieron todavía el refuerzo para que Estados Unidos mantuviera la presión por los demás, porque entonces si tú decidías ayudar a Cuba a Venezuela, se volvías tu enemigo, y te aplicaban las mismas sanciones que a Cuba y Venezuela. Y vivían los países con el terror de no es que no queremos estar como Cuba y Venezuela, entonces Cuba y Venezuela eran los malos, y luego fue Rusia. Eternamente Rusia es el monstruo de la historia. Esto es desde las guerras, Rusia siempre ha sido el monstruo de la historia. Ya ni Alemania, Rusia. Entonces, Estados Unidos mantuvo ese poder durante muchos años. Aquí en México, hasta que llegó el presidente López Obrador, que dijo, sí, sí, vamos a cooperar, pero yo no me voy a quedar callado. ¿Y por qué fue eso? Porque el presidente entendió que Estados Unidos no era un monstruo sin debilidad. Una de sus principales debilidades es justamente sus socios comerciales. Y México, al ser frontera y uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, en vez de que Estados Unidos tuviera sartén por el mango, lo tiene México. México lo tiene. Y cuando tienen un presidente tan querido como Andrés Manuel López Obrador, incluso por los que están en Estados Unidos, a Estados Unidos no le conviene tener una bronca con este presidente. Esa es la única manera en la que Estados Unidos, o sea, no ha podido con México, por más que lo ha intentado. No precisamente a través del presidente, pero sí a través de congresistas o senadores. Entonces, México se topa, Estados Unidos se topa con México. Y por eso es que tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo, no, a mí me van a disculpar, la bronca del fentanilo es suya. Yo voy a colar porque me corresponde una parte, pero si realmente quieren solucionar el problema, les toca a ustedes. Por eso tienen también al presidente de México, impulsando junto con Marcelo Ebrard, las demandas hacia estas fábricas de armas, porque decirles, sí, ok, hay violencia, tenemos grupos criminales, ajá, pero ¿quién les da las armas? Yo tengo parte, las, pues sí, pero tú también tienes parte de la responsabilidad, no te hagas guaje. ¿Qué pasa con los asuntos de los migrantes? Es decir, sí, pasan por México y llegan, y aquí hay cárteles y luego los pasan, ok, pero ¿a dónde quieren llegar? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú necesitas trabajadores y ellos lo saben. ¿Quieres solucionar el problema de la migración? Ayúdame a solucionarlo. Y en todos estos casos que puedo todavía enlistar más, Estados Unidos se ha hecho guaje. Al contrario, se ha molestado porque el presidente les puso un límite para que entraran a México, sus agencias. Algo que el propio Estados Unidos haría. Cuéntenme, ¿creen ustedes que Estados Unidos dice, ah, sí, que se vengan los agentes de Israel a trabajar aquí sin bronca? Ah, no, que le pase, no me avisen. Ustedes creen que eso no, pero ustedes creen que Estados Unidos permitiría que alguna agencia extranjera, el MI6 y demás, o sea, lo que fuera, entrarán a Estados Unidos sin avisarles? No hay manera en que eso pase. ¿Por qué nosotros tendríamos que permitir que eso ocurriera? Cuando este presidente entiende este escenario, porque es el único aparentemente que lo entendió de los que estaban, Estados Unidos no puede hacer mucho más que empezar a llevar una relación con México de iguales. Lamentablemente, también personalmente creo que hay muchos intereses en Estados Unidos que están esperando que se vaya el presidente para ver si pueden regresar algo a como antes era y seguir teniendo el control, porque según Estados Unidos, ellos son los únicos que tienen las respuestas a los problemas mientras los demás los solucionan. Entonces el asunto del fentanilo es exactamente el mismo. Estamos en una circunstancia igual. Estados Unidos no quiere tomar responsabilidad por lo que le toca, pero creo que en cinco años de tener una relación diferente con México, el que venga tendrá que mantener una relación exactamente igual, porque si queremos que se solucionen los problemas, Estados Unidos tiene que poner en su parte y dejar de hacerse la víctima de todo y empezar a entender que ellos son víctimas de sus propios problemas y que si los quieren solucionar se tienen que poner manos a la obra y dejen de echarle culpas a los demás países, porque también viene el monstruo China que comercialmente está mucho más fortalecido que Estados Unidos. Lo hemos dicho muchas veces. El día que Estados Unidos, el día que el dólar deje de ser la moneda central, ese día Estados Unidos va a empezar a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena. ¡Gracias! 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 Gracias.